Gloria a Dios. Vamos entonces a seguir en forma. Amantísimo Dios, venimos delante de ti, Señor, agradeciéndote, Padre, por esta oportunidad de estar aquí reunidos. Padre Jehová, Señor, te pedimos de una manera especial en este momento, Padre, por cada familia aquí representada, Señor, en esta mañana. Te pedimos, Padre, que te extiendas, Padre Jehová, Señor, tu mano de misericordia, tu mano de amor, de gracia, de compasión sobre cada una de ellas. Padre, tu mano de sanidad, Señor, que si hubiera alguna persona enferma dentro de estos mismos hogares que están aquí representados en esta mañana, para que puedan recibir, Jehová, Señor, la sanidad tuya en el nombre de Jesús, Señor. Padre, extiende tu mano, Jehová, Señor, en este momento. Te pedimos, Padre Jehová, Señor, también que obres de una manera especial para las vidas en cuanto a la soledad, Señor. Te pedimos por las familias, las finanzas. Padre, te pedimos de una manera especial por las personas que han contraído el virus. Jehová, Señor, la gloria para ti sea, Señor, que hemos escuchado ya historias y testimonios de personas que han podido sobrepasar el virus. Y sabemos, Padre, que ha sido Jehová, Señor, por tu toque divino. Te presentamos también, Padre, los dueños de restaurantes. Te presentamos, Padre, el gobierno, mi Dios, Padre. Ahora mismo hay un debate, Señor, un debate grande, Padre, y personas discutiendo con el gobierno y peleando con los doctores. Señor, en cuanto a lo que va a pasar si se abren los estados, si no se abren los estados, si se abren los empleos, si no se abren. Padre, yo te pido en este momento, Señor, que sobre todo podamos nosotros mantener nuestra mente, Padre, fija en ti, entendiendo, Jehová, que nuestra vida tiene valor, Señor. Padre, que nuestra vida, Padre, que tú nos das día tras día, Señor, sobrepasa, Señor, cualquier dólar, cualquier finanza que podamos tener, Señor. Señor, ayúdanos, Padre, a poder valorarnos los unos a los otros, a valorar nuestras familias, a valorar las personas que están a nuestros alrededores, mi Dios. Te pedimos, Padre, también por los bomberos, por los policías, Señor, extiende, toca sus vidas de una manera especial. Te pedimos por los doctores, Padre, te pedimos por las enfermeras, mi Dios. Oh, Señor, Padre, continúa tocando y obrando en los hospitales, Señor, Padre, en las salas de emergencia. Mira, Padre, los empleados esenciales, Padre, que le toca día tras día salir, Jehová, Señor, guárdales. Señor, y permite, Jehová, Señor, que ellos puedan mantenerse sanos en el nombre de Jesús. Te presentamos a los adictos, Señor, a los alcohólicos. Padre, Jehová, esas reuniones de alcohólicos anónimos que han pasado por años, Señor, ahora mismo no están pasando de la misma manera. Esas personas que estaban buscando consejería para el abuso de drogas no están pasando ahora mismo de la misma manera, Padre. Extiende, Jehová, Señor, tu toques sobre sus vidas para que estas personas puedan reconocer y entender, Jehová, que tú eres la respuesta a su problema. Te pedimos, Padre, por los paramédicos. Te pedimos, Padre, por los laboratorios, Señor, que tú, Padre, obres en todos los empleados de estos lugares, mi Cristo. Mira, Padre Jehová, Señor, te pedimos por los ancianos en los asilos. Esta semana pasada, Señor, se hablaba de uno de los asilos que está aquí cerca, Señor, que ya tiene más de 10 enfermos con el coronavirus. Han tenido que dedicar una área completa, Padre, a estas personas, a estos residentes. Oh, Señor, bendice. Cuida, Jehová, Señor, a los residentes. Cuida a los que no lo tienen, Padre. Cuida a los empleados de ese lugar, Señor. Padre, que estas personas puedan, Señor, salir, Jehová, Señor, de este virus sin más complicaciones. Mi Dios, te presentamos también, Jehová, Señor, a los niños. Señor, bendícele, Jehová, Señor, a aquellos que han contraído también este virus. Mira a los presos, los residentes en centros psiquiátricos. Padre, guárdales de una manera especial. Mira, Padre Jehová, Señor, te presentamos también los primeros respondedores, Señor, que tú les guardes cada vez que ellos salen a responder, mi Dios. Mira, Padre Jehová, Señor, te pedimos también, Señor, sanidad, Padre. Estas personas, Padre, Señor, Fernando, Jehová, Señor, toca su vida. Mira, Padre, la pastora Janet, Señor, Orilia y Carlos Arango, todas sus vidas. Mira, Padre, Señor, Ariel, Jehová, Señor, Padre, sánale, Jehová, Señor. Él sufre también su problema, Padre, de asma, Padre, encima de todas las otras cosas y de diabetes, Señor. Y ahora con el virus, Padre, pero tú eres un Dios que todo lo puede y para ti nada es imposible. Restaura su salud, Señor. Te presentamos, Padre, a María Hernández, Señor, la alcaldesa Blackman también. Guarda su salud, mi Cristo. Mira, Padre, Señor, a Marta y a Rosa Galvez. Mira, Señor, a Margarita. Mira, el Señor Rafael Valdés, el Padre de Rafael, Señor. Padre, te presentamos también, Señor, a Bob y a la familia de Bob, Señor. Sanidad para todos ellos, Señor. Mira, Charlie, Señor. Mira, Padre, Ana Mena, Señor, Ana Rodríguez. Mira, José Caraballo, Padre. Toca su salud, Señor. Restáurale en el nombre de Jesús. Continúa obrando en la vida de Alex, Padre, de Kevin, de Javier. Padre, la familia Sosa, Jehová, Señor. Sabemos que está bajo tu cobertura. Mira, Padre, Señor, María Esther también continúa dándole fortaleza y sanándola, mi Dios. El tío de Leo también, Padre, Jehová, que fue también diagnosticado. Jehová, Señor, toca su vida. Padre, dale fortaleza que pueda, Señor, sobrepasar esto. Mira, Padre, presentamos a Javier y a Glevis también. Jehová, Señor, dale fortaleza de una manera especial en medio de este virus, Señor. Mira, Padre, también presentamos, Señor, a Daniel Valdez y a Mariana Urdaneta, Padre. Jehová, Señor, oramos por la salud de ellos en el nombre de Jesús, Padre, que en este momento, Padre, Jehová, Señor, pueda ser restaurada ahora mismo, Padre. Confiamos y creemos, Señor, que tú eres el Jehová Rafa, el Dios sanador, Jehová, y proclamamos la sanidad, Jehová, en este momento, Padre, que pueda haber, Jehová, Señor, testimonios, Padre, de los milagros que estás haciendo y que estás obrando, mi Cristo. Padre, y aquellas personas que por alguna razón u otra no sean sanadas, Jehová, Señor. Padre, úsalas de alguna manera, Jehová, Señor. Padre, para que sea para tu gloria y tu honra, Jehová, Señor, dale la fortaleza a las familias, Padre, en medio de estos tiempos difíciles. Y te pedimos también, Jehová, protección, Padre, para aquellos empleados, Jehová, como Janine, Angélica, Millicent, Valeria, Linda, Samantha, Celeste, Bab, Señor, y también te incluimos ahí a Rafael y a Lilibet, Señor, que le toca salir, Señor, y de Yanira, Padre, y a Rafael, Jehová, Señor, y Norma, Jehová, a los que les toca salir afuera también para hacer sus empleos, Jehová, para que tú les guardes. En el nombre de Jesús te agradecemos. Gracias, Padre, Jehová, porque no son palabras en vano, Señor, sino palabras creyendo en fe, de que obrarás. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén y Amén. La gloria sea para Dios. Gloria a Dios. Bueno, entonces, así mismo, vamos a hacer una oración por las ofrendas. La tecnología está avanzando, así que se puede ofrendar ahora no solo por correo, sino que se puede ofrecer también por las páginas que se pueden descargar. La aplicación Tidely también está ahí. Así que, Señor, bendice, Padre, en este momento las ofrendas que te entregamos a Ti, Padre, en agradecimiento por lo que nos has dado, Señor. Gracias, Padre, porque Tú eres el dueño del oro y de la plata, y porque sabemos que pase lo que pase, podemos depender en Ti. Y pedimos estas cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Así que vamos a continuar ahora con una alabanza. Gloria a Dios. Amén y Amén y Amén. Aleluya. Voy a tratarla aquí para ponerle un poquito de música. Vamos a cantar Haz Llover. Gloria a Dios. Aleluya. A ver si funciona. A ver si funciona.